Yulen Lopetegui dejó el cargo de la selección española para unirse al Real Madrid y no se tomó vacaciones. Inmediatamente comenzó a buscar a los posibles refuerzos para el conjunto blanco y la primera petición del técnico español sería uno de los jugadores mexicanos Héctor Herrera. Jugador que ya dirigió en el Porto. El centrocampista del Porto, además de que es un jugador que Lopetegui conoce a la perfección, llamó la atención en el partido contra Alemania por su liderazgo dentro de la cancha y la manera en cómo reparte el juego desde el medio campo. Lo hizo tan bien que nadie se acordó que Toni Kroos también estaba jugando. Según medios nacionales, el Real Madrid ya se puso en contacto con el Porto para preguntar por su capitán y el costo que tendría llevárselo a Madrid. El conjunto luso pagó 11 M de Alpachuca por HH, pero a siete años de esto, el precio de Herrera pudo haberse triplicado. Porto y Madrid son dos clubes que se entienden a la perfección en cuanto a fichajes, Pepe, Casemiro, Danilo y recientemente Iker Casillas, son algunos de los traspasos y préstamos que se han dado entre los dos equipos. Así, Héctor Herrera jugando en el centro del campo del Bernabéu no suena como una idea loca, sino todo lo contrario. El mexicano ha mostrado capacidades sorprendentes y comprobado tiene que es uno de los mejores del mundo en su posición, Herrera disputó 42 partidos la temporada pasada y anotó 5 goles. En esta nota, Real Madrid Lopetegui y Héctor Herrera aportó selección mexicana.